Llegar a la cima va a depender de que estés entrenado con la mochila correcta, que vayas equipado con todos los instrumentos mentales para cuando enfrentes esos gigantes allá afuera, que son gigantes que no tienen productividad, que no tienen resultado, pero que son gigantes para destruir, que ese gigante se convierta en un goleá porque usted es más que un David, un vencedor, un ganador. Porque usted tiene el pensamiento para no detenerse y seguir allá afuera, ya no allá afuera, seguir frente a una computadora y dar cinco zoomes más, cinco presentaciones más. ¡Guau! ¿Ve lo que estamos hablando acá? Todo está a nuestro favor, todo está a nuestro favor. Tenemos que aprovechar este tiempo. Ahora, véngase en esto que quiero hablar en los próximos minutos restantes. Estoy viviendo uno de los escenarios más grandes del reto de Juan Rosario. Primero, porque usted sabe que yo solamente fui al noveno grado de educación, no me relaciono mucho con las computadoras, no tengo buena amistad con los sistemas, ¿te fijas? Pero, hoy en día, yo desarrollé este proyecto, como se dice en inglés, the old school, en la vieja escuela, y ahora este escenario entra en un nuevo, este escenario que venimos, entra en otro nuevo escenario. El escenario virtual, en el escenario de que quizás ya no tengo que tomar un avión para ir al otro lado. En el escenario de que ya no tengo que visitar muchas casas por el momento, porque todo está así, ¿eh? Puede que en algún momento todo regrese y podamos convertirnos en un híbrido. Pero hemos descubierto en este tiempo que el mundo se ha acercado y que tu proyecto es mucho más rápido llegar a más personas en cuestión de segundo. Pero si nos entrenamos y adquirimos el conocimiento correcto para poder ayudar a otras personas allá afuera a ver la visión que tenemos nosotros en Social Economic Network, de que personas puedan conquistar sus sueños, su libertad financiera, sus metas, que puedan viajar sin que el tiempo y el dinero son problemas a través de esta oportunidad, o sea, a través de este medio de comunicación que es un carril de informativo nuevo que tenemos, entonces yo creo que vamos por buen camino. Eso es tener visión y eso es lo que mi mentor tiene, una visión. Por eso otras empresas y otros equipos han desaparecido, pero nosotros no hemos desaparecido, más bien estamos más fuertes que nunca. ¿Por qué? Porque no se trata de las técnicas de un equipo, de las técnicas de un programa o de las técnicas de un plan financiero o sino de la activación de algunos ingredientes en un producto, no se trata de eso. No, ¿de qué se trata? Se trata de tener el conocimiento de lo que hay que aplicar, de lo que hay que hacer para no detenerse. Escúchame bien, para no detenerse, lo más probable que puede frenarse un poco, pero cuando vuelva a impulsarte, eso va a ser un brinco como nunca antes. Como yo decía en el pasado, te acostarás pobre y amanecerás rico. Eso va a pasar. ¿Cuándo? Yo sé que en cualquier momento, pero lo que estamos viviendo es excelente, es grande, es bueno y esta universidad, yo sé que en los próximos intervenciones que vamos a tener, vamos a estar escuchando a personas que están viviendo los resultados, están viviendo los, están viviendo los, están hablando desde los frutos y la cosecha de esas decisiones que tomaron por instruirse dentro de este gran proyecto. ¿Ves? Un hombre tan grande como la medida de sus pensamientos, yo siempre supe que eso me llevaría lejos. Yo siempre supe de que los pensamientos pequeños son semillas pequeñas, producen poco. Pero un pensamiento grande, sin límite, como decía, un hombre tan grande como la medida, y yo sé lo que son las medidas. Y eso es lo que te estamos invitando, a que hagas este negocio sin medida. Por amor a Dios, no te limites, no tengas, no te limites, no pongas. Ya yo salí de ese lugar que me limitaba, porque yo estaba en un lugar donde trabajaba y tenía un sueldo, un asalariado, y me pagaban mil doscientos dólares al mes. Yo no podía soñar porque yo estaba limitado en lo que se llama en el empleo tradicional. Cuando entro en este proyecto, es visión sin límite, sueño sin límite, ingreso residual sin límite. Y cuando yo vi todo eso, yo dije, ¿quién me va a frenar a mí aquí? Móntate en este carro, en este vehículo, córtale la línea de los frenos para que no frenes. Porque yo creo que el que se pone a pensar en este tiempo, si le da con todo o no le da con todo, va a ver pasar mucha gente que sigue avanzando. Y no quiero que sea uno de los que se quedó a analizar y esperar si en verdad estamos en un momento virtual donde podemos hacer cosas grandes. Mi gente, yo vivo eternamente agradecido con Dios, con mi mentor, por la oportunidad que cada día me permite acercarme a ustedes y entregar con el corazón lo que este proyecto y este sistema ha hecho por mí y que ha cambiado mi vida por siempre. Yo los invito a que no se desconecten. Yo los invito a que se mantengan ahí, que compartan. Porque si esto comenzó bueno, lo que viene se pondrá mejor. Mucho éxito. Se despide. Este es su servidor, Juan Rosado, el guardia que compró su sueño. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.